La presenten es la madrina de la corrupción de la Comunidad de Madrid. Y lo digo con rigor. Más de 20 cargos del Partido Popular fueron nombrados por ella, entre alcaldes, exconsejeros, números dos, que hoy están imputados, procesados o encarcelados. Quiero decir que Esperanza Aguirre nació como consecuencia de una segunda elección que se hizo en Andalucía después del famoso tamayazo en Madrid. Quiero decir, después del tamayazo de Madrid de 2003, quiero decir que Esperanza Aguirre ha presidido un Gobierno y ha presidido un partido en Madrid que ha sido una charca de corrupción y ella no estaba fuera, era la presidenta de la Comunidad y era la presidenta del partido. Y, finalmente, que Esperanza Aguirre le ha faltado ya con mucha seriedad y digo seriedad por el rigor, le ha faltado a la palabra dada a los hombres y mujeres de la Comunidad de Madrid, porque abandonó el barco a mitad del camino, alegando razones personales y diciendo que no volvería a entrar. Pero se quedó de presidenta del Partido Popular, es decir, nunca se ha ido. Por tanto, hoy es una candidata que no tiene credibilidad desde el punto de vista de lo que es toda su etapa desde que entra de presidenta en la Comunidad desde 2003 y que ha estado formando parte en la cabeza de lo que ha sido toda esa trama inmensa, ese inmenso charco o esa inmensa charca de corrupción que ha habido en sus entornos en la Comunidad de Madrid, en su gobierno y en sus alrededores. ¿Qué le parece...